Mi búsqueda diaria Un devocional de Eaton Wilson Towson que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Día 21 de Enero Dios es Espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Juan 4.24 Para adorar a Dios tenemos que hacerlo de la manera correcta. La adoración tiene que ser espiritual. Y en tal sentido, podríamos decir que sin el Espíritu Santo no podemos adorar a Dios. El Espíritu Santo es el único que puede guiar al corazón de la manera correcta para adorar a Dios en forma aceptable. La mente humana no sabe cómo adorar a Dios de modo aceptable ni dirigirse en el rumbo correcto para hacerlo. Es por eso que resulta tan importante que conozcamos al Espíritu Santo. Más de una vez me he arrodillado para pedirle perdón al Espíritu Santo por la forma en que la Iglesia le ha tratado. Le hemos tratado sin cuidado. Le hemos tratado de tal modo que si lo hiciéramos con un invitado éste se iría triste y no volvería jamás. Muchas iglesias le reconocen al iniciar y al concluir el servicio, pero aparte de eso no cuentan con su presencia. ¿Cuánta gente va a la Iglesia el domingo por la mañana tomando en cuenta que el Espíritu Santo les hable? Espíritu de Dios, desciende sobre mi corazón, despréndelo de la tierra y muévete con cada uno de sus latidos. Ven, desciende a mi debilidad, aunque eres tan potente, y haz que te ame como debo amarte. George Crowley Oremos Espíritu Santo, bendita tercera persona de la Trinidad, te honro como indispensable que eres en mi adoración a Dios. Enséñame a conocerte como tú quieres. Amén. Amén. Amén.